... abogados, defensores del pueblo, la detención de al menos cuatro opositores de Masaya tras los operativos que dejaron la muerte de tres civiles y dos oficiales de la Policía Nacional. Los detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas. En Defensores del Pueblo, familiares de Julia Cristina Hernández Arevalo, de 30 años de edad, denunciaron su detención ilegal el pasado sábado en una redada que ejecutó la Policía Nacional en una comunidad llamada El Jocote de Masaya. Lo que sé es que estaba en su casa y solo lo pasaron de frente, de donde nosotros, la cambiaron de una camioneta de policía, la cambiaron a una Jailuk gris. Y únicamente eso fue lo que supimos, fuimos a la policía de aquí de Masaya y nos dijeron que solo estaba en investigación y fuimos varias veces y solo lo mismo nos repetían. Ahora dicen que ya se la llevaron al chipote, que fue el traslado, se hizo el domingo por la tarde. Pero la verdad no nos han dicho por qué se le acusa ni nada por el estilo. Lo único que yo sé es que ella estuvo como autoconvocada y asistió a bastantes marchas. Por su parte, los abogados de Defensores del Pueblo manifestaron que trabajan en un recurso de exhibición personal para los detenidos de ese día. Es lamentable ver que se siguen las detenciones ilegales. Vemos que se siguen utilizando fuerzas irregulares que no están autorizadas por la ley para realizar este tipo de actividades. Como Defensores del Pueblo, nosotros estaremos interponiendo formal recursos de exhibición personal a favor de esta persona. Así mismo, pues estaríamos asumiendo la defensa de un dado caso que las autoridades le imputen algún tipo de supuesto ilícito a esta ciudadana. Hasta el día de hoy, desde el sábado, han recepcionado al menos cuatro denuncias de detenciones ilegales en Masaya, en busca de las personas que tenían vínculo con los supuestos integrantes de la banda delincuencial Chabelo. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojo.